La cifra de casos positivos por coronavirus ha sufrido un notorio incremento durante las últimas jornadas en Puerto Montt. Los números son claros, pues entre el miércoles 1 y este lunes 6 de julio, la capital regional supó un total de 163 casos COVID positivos. Cifra que para la autoridad sanitaria representa un aumento, producto del incremento en tomas de muestra, ello en una estrategia establecida para la comuna. Aquí es importante establecer que nosotros casos vamos a tener y puede que durante la semana tengamos una variabilidad entre que un día tengamos más casos y otro día menos. Para nosotros eso no es parte del objetivo, todo lo contrario, lo más probable es que aumentemos quizás en casos porque vamos a testear más. Aquí lo importante es que la mayoría de estos casos se enfoquen al grupo de los contactos estrechos, es decir, gente que ya la tenemos aislada, que ya está en cuarentena, por lo tanto no debería ser una vía de propagación, sino que debería ser la línea de contención. Y eso es un objetivo, así que eso es importante que la comunidad lo sepa. Los casos diarios no van a ser signo de estar ganando o estar perdiendo, todo lo contrario, estamos buscando más casos. Aquí lo que nosotros vamos a incorporar es un poco la línea 2, como tú bien mencionabas, que es la fiscalización. Porque ahora, si detectamos más, tenemos que fiscalizar que cumplan las cuarentenas. Precisó en que además se incluirá el reforzamiento en controles y medidas establecidas, sumando una mayor cantidad de exámenes PCR junto al Servicio de Salud del Relón Cabí y la Atención Primaria Municipal. Y lo que hemos hecho hoy día es poder ver y planificar de manera de potenciar la estrategia de testeo en donde queremos, como explicó la Seremi, poder buscar en la población asintomática casos de COVID que no estemos identificando. Y para ellos la atención primaria es fundamental, primero por su visión, por sus requerimientos, por su mirada territorial que tiene del sistema de salud y de la ciudad. Y hemos ya definido tres líneas de testeo en la cual queremos en los próximos 10 días poder incrementar la cantidad de test de PCR al menos en 5.000 semanales a lo que estábamos haciendo hasta el momento. Desde ese punto de vista, el testeo, que es la primera de los pilares de esta estrategia, está la coordinación con el Servicio de Salud del Relón Cabí. Hoy día lo que se analizó principalmente es tener la capacidad real que está establecida e instalada para poder con ello contar cuánta es la capacidad que podemos aumentar en testeo. Se identificaron seis grupos específicos de riesgo donde vamos a ir a hacer una pesquisa activa. Estamos hablando de puertas de entrada a la región, aeropuertos, terminales, estamos hablando de los contactos estrechos, de su seguimiento, los trabajadores de todos los centros que aglomeran personas. Estamos hablando de establecimientos de larga estadía de adultos mayores, recintos penitenciarios, cenames, en fin, y también trabajadores de la salud. Ante la detección de dos casos de personas COVID positivas que fueron sorprendidas deambulando por las calles de Puerto Varas, al que se suma al sujeto que quebrantó en tres oportunidades su cuarentena y además fue detenido por carabineros tras ser sorprendido manejando su vehículo sin licencia y en estado de ebriedad, la Ceremi de Salud recalcó que según los casos se le aplicará lo debidamente establecido en el artículo 318 del Código Sanitario. En estado de vulnerabilidad para poder trasladarlos a residencias sanitarias. En el caso de la persona que fuimos notificados hoy día, estamos hablando de una persona que tiene condiciones de salud mental que no son las óptimas y eso hace más difícil la estrategia. Estamos hablando de una persona que no tiene la conciencia del riesgo al cual se expone él y expone a la comunidad. Así que por lo mismo ya se coordinó con carabineros, se coordinó con salud la posibilidad de ser incluso un ingreso a hospitalización porque estamos hablando de una persona que tiene condiciones de salud mental que dificultan las estrategias. Pero el llamado está en hacernos la denuncia, informarnos cuando tengamos estos casos. Hay casos que son absolutamente de negligencia pero hay otros que también tienen que ver con condiciones sociosanitarias específicas y aquí lo que queremos es poder ser una red de hacernos cargo de todas estas condiciones y poder ayudar a este tipo de personas. De hecho nosotros ya tenemos resoluciones de sumarios asociados a esta índole donde las cifras de multas son acuerdos a los 600.000 pesos y nosotros nos vamos a sumar a todos los tipos de denuncias y en el fondo acciones que se tengan que hacer bajo estas personas sobre todo cuando hay reincidencia porque ese es un factor que agrega gravedad a la falta y eso obviamente implica mayor sanción. Procesos internos de fiscalización y pesquisas a casos activos serán parte de este plan establecido para la capital de la región de Los Lagos ante el aumento registrado en tan solo algunos días en torno a la enfermedad respiratoria del SARS-CoV-2.